Volvió una noche, no se esperaba Había en su rostro tanta ansiedad Que tuve pena de recordarle Su fenonía y su crueldad Me dijo humilde, si me perdonas El tiempo viejo otra vez vendrá La primavera es nuestra vida Verás que todo nos sonreirá Mentira, mentira, yo quise decirle Las olas que pasan ya no vuelven más Y así mi cariño al tuyo enlazado Es solo un fantasma del viejo pasado Que ya no se puede resucitar Desde mi amargura y tuve piedad Tus ojos azules muy grandes te abrieron Mi pena inaudita pronto comprendieron Y con una mueca de mujer vencida Me dijo es la vida y no la vi más Volvió esa noche, nunca lo olvido Con la mirada triste y sin luz Y tuve miedo de aquel espectro Que fue locura en mi juventud Se fue en silencio, sin un reproche Busqué un espejo y me quise mirar Había en mi frente tantos inviernos Que también ella tuvo piedad Mentira, mentira, yo quise decirle Las olas que pasan ya no vuelven más Y así mi cariño al tuyo enlazado Es solo un fantasma del viejo pasado Que ya no se puede resucitar Calle mi amargura y tuve piedad Tus ojos azules muy grandes te abrieron Mi pena inaudita pronto comprendieron Y con una mueca de mujer vencida Me dijo es la vida y no la vi más Gracias por ver el video